Amores míos, de nosotras, de todos, ¿cómo están? Vean, les contamos que estamos acá en Santa Bárbara. Santa Bárbara bendita. Estamos por acá, vamos a hacer videíto. Imagínense que les contamos también que estamos en la cuna de la cordialidad. En la cuna de la cordialidad, en el, ay, si me fue, ¿en el qué? En el, de los paisajes, en el, ¿cómo es? El balcón de los paisajes. Celebran las fiestas de el mango, la fruta que más me gusta. El mango, el mango, el mango, en junio, para que sepan. Y el clima es... Delicioso. Es frío, pero rico. Es templadito, pero frío, o sea, es delicioso, riquísimo. De esos pueblos que, que alaga, alaga. Sí, entonces ya saben, invitadísimos para que vengan a comer mango en junio. No, y además que es un pueblo muy bonito. Van a tener la oportunidad. Van a tener la oportunidad. Bueno, les voy a mostrar una partecita del parque, pero van a tener la oportunidad en el video que estamos grabando de conocer estos paisajes, muchachos. Hay una cosa divina. Hay un lugar que nos encantó porque definitivamente como que representa lo que es Antioquia. Sí, entonces ahí les vamos a armar ya. Vamos a mostrar. Por acá está esta belleza. Miren qué lindo este parque. La iglesia. Igual la van a poder observar mucho mejor en el video. Pero un pueblo muy, pero muy llamativo. Mucho. Amores. A que nos adivinan dónde estamos. Estamos con la lengua más rápida del suroeste. Qué malamita. Además, ¿cómo están? Que los que estén acompañados nos oyen en Santa Bárbara. Como siempre, haciendo sus movimientos a nuestra tierra querida, a nuestra Antioquia. Y nos dejó ya que en Santa Bárbara por fuera. Por fuera. Y nos ha acogido de una manera. Nos ha recogido de una manera. Todo lo que uno diga puede ser contraproducente. Sí. Sí, eso. Entonces van a estar cerca de unos lugares muy bonitos y muy especiales. Desde acá, de Santa Bárbara. Venga, lugares recomendadísimos. De Linita. De mucha gente de Santa Bárbara. Agradecerles por ese apoyo tan lindo que siempre nos brindan. Y como decíamos, ahorita era imposible no venir a este municipio tan lindo. Donde nos han acogido tanto. Claro que sí. Esperemos que la pasemos bien. En Palocoposo. En Damás. En la Plaza de Mercado. Vamos a lograr que nuestros campesinos están hoy. Sacando los productos, vendiéndolos, comprando. No sé, bueno. Bienvenidísimos. ¡Pendientes! ¡Pendientes! Bueno, estamos en la Plaza de Mercado. De Santa Bárbara. De Santa Bárbara. Y encontramos algo muy especial que tiene mucho que ver con nuestra cultura, pero en especial con la música huasca. Y es que miren esta belleza. Muchas mulitas. Muchas mulitas, muchos machitos. Y algo muy especial. Chivas. Las escaleras. Como le dicen en muchas partes. No, sabía que se les daban escaleras. Pensé que eran chivas. Hasta que... Chivas, escaleras. Bueno, lo que pasa es que, bueno, en Antioquia, como que en diferentes pueblos, regiones, no sé, como que tienen un nombre diferente. Pero, miren esta belleza. Muchas mulas, muchas mulas. Algo que no veíamos hace mucho tiempo. Ya se está perdiendo mucho como esa cultura de que salgan los campesinos en sus mulitas a traer sus piticas, la panela, bueno. Son bonitas. Muy interesantes. Y llegábamos, llegábamos, llegábamos a un sitio que nos recomendaron muchísimo para hacer video, acá en Santa Bárbara, y se llama Palo Coposo. Palo Coposo, una capilla hermosísima. Divina. Por acá les vamos a enseñar. Miren esta belleza. Está hermoso. Parecemos en México. Y llegaron las mulitas. Miren estas linduras. Pero no el señor, las mulitas. Las mulitas. Lo que más nos encanta del campo. Esos animalitos. Lindas que están. Hay lugares lindos y este. Miren esta belleza de capilla. Hermosísima. Miren esta hermosura. Por Dios. Divina. Miren esta hermosura. Por Dios. No, 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 no está. Que se eslo, hechizo. Bueno, y acá llegamos al confesionario. Miren esta belleza. Una cosa de locos. Miren. No, no, no. Qué locura. Ya, ya. Ya voy. Ya voy, ya voy. Como en, como, sí, parece como una caverna. Pero, definitivamente, se lucieron. ¿Qué es eso? Respeta ni a su mamá. Pero a mí el hombre que me humille. Estoy segura que no ha nacido. Que no ha nacido. Soy una hembra. Eh, por acá hay unas cruces. Miren esto. Es un lugar súper oscuro. Y llegamos. Y llegamos. Como a los... A ver. No, súper chévere. Acá encontramos una virgen súper linda. Miren esto. Qué bonito. Muchachos, de verdad, qué locura este lugar. Yo estoy impresionada. Ay, seguimos. Miren esta belleza de virgen. Por Dios bendito. Miren esta belleza. Qué belleza. Yo aprendí a cuidarme los talones. Y me sigo. Ay, no, pero miren esta belleza. Y acá está el sepulcro. Hermosura. Por Dios. ¿Mmm? Qué belleza. Súper lindo todo. Llegamos al bautismal. ¿Cierto? Sí. Así es que te ves hermosura. Miren esta belleza. Qué hermosura. Ay, no. Ay, no, 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 no. Qué cosas tan lindas. ¿Por favor? No está bien muy picada. Súper bonito, súper bonito, súper bonito. Tóquela. Ahora la toquilla trae. Suave. Es inexplicable como el, el, sí, la energía, la energía. Encantó que somos el sexo débil. Y una de en este lugar. Amores, oiga, y nos encontramos ahora, ya terminando rodaje de esta canción, nos estamos en Damasco, en Damasco, Santa Bárbara, en el pesebre, escondido de Antioquia. Escondido de Antioquia. Mira esa montañota que se ve allá. Y los, las casas son súper coloridas, Mayer. Son muy, muy coloniales. Muy, muy Antioquia. Esto es ver, claro que ahorita nos contaban que aquí fue donde nació Santa Bárbara, o sea, aquí es como donde inicia realmente como el, 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 qué, el pueblo. El nombre, el nombre del pueblo. Bueno, me enredo un poquito, pero en sí es un corregimiento, pero aquí es como donde inicia como tal ya la población. Exactamente, ya saben para que lo visiten. Súper bonito, miren esa iglesia tan linda, súper bonita. Y les voy a enseñar también el parque. Por acá tenemos el parque, el parquecito de Damasco. Aquí tienen, amores, este bello corregimiento. Súper invitadísimos para que vengan a visitarlo. Nos vamos enamoradas de Damasco. Sí, mucho. Y vamos a volver. Vamos a volver.